MÚSICA Si algo voy a llevar a México, seguro. Pero... Yo te quisiera decir que... ...lo que más me mueve a mí es... ...que voy a buscar a México. Yo voy a México no como... ...un rey mago... ...cargado de cosas... ...para llevar mensajes, ideas... ...soluciones a problemas... ...no sé... ...pensemos todas las cosas... ...yo voy a México como un peregrino... ...voy... ...a buscar... ...en el pueblo mexicano... ...que me den algo... ...no voy a pasar la canastita... ...quédese tranquilos... ...pero... ...voy a buscar... ...la riqueza de fe... ...que tienen ustedes... ...voy a buscar contagiarme... ...de esa riqueza de fe... ...tengo ganas de ir a México... ...para vivir esa fe con ustedes... ...o sea que... ...voy con el corazón abierto... ...para que se llene... ...de todo aquello... ...que ustedes me pueden dar... ...ustedes tienen una idiosincrasia... ...una manera de ser... ...que es fruto... ...de un camino muy largo... ...de una historia... ...que se fue forjando... ...lentamente... ...con dolores... ...con éxitos... ...con fracasos... ...con búsquedas... ...pero hay como un hilo conductor... ...no es cierto... ...ustedes tienen mucha riqueza en el corazón... ...y sobre todo... ...ustedes... ...no son... ...un pueblo huérfano... ...porque... ...se glorían de tener madre... ...y cuando un hombre... ...o una mujer... ...o un pueblo... ...no se olvida de su madre... ...te da una riqueza... ...que vos no la podés describir... ...la recibís... ...la transmitís... ...bueno yo voy a buscar un poco... ...todo eso en ustedes... ...un pueblo... ...que no se olvida de su madre... ...esa madre mestiza... ...esa madre... ...que lo forjó... ...en la esperanza... ...conocen ustedes el chiste... ...de aquel mexicano que decía... ...yo soy ateo... ...pero soy guadalupano... ...tenía sentido... ...de un pueblo... ...que no quiere ser huérfano... ...por ahí... ...quizás está la gran riqueza... ...que yo voy a buscar... ...voy como peregrino... ...de ustedes... ...y gracias por recibirme... ...yo mi me ha gustado...